La presidenta municipal, Laura Bernstein, su disposición a trabajar con los tres órdenes de gobierno, pero en espera de las medidas que sobre el mando único dictamine el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que asuma el poder este primero de diciembre. Siempre en diálogo con Capela y con el gobernador Carlos Joaquín, vamos trabajando en conjunto y esperando a que Andrés Manuel llegue también. A preguntas expresas sobre el mando único que inició ayer físicamente en Benito Juárez, Cancún, con la llegada de la Policía Estatal a la Corporación Policíaca Municipal, encabezada por el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capela Ibarra, y la decisión que hoy tomaría el municipio de Tulum en torno a aceptar el mando único. La municipio solidarense corroboró lo dicho hasta el momento al declararse las órdenes que emite el presidente López Obrador al llegar al poder. Para responder además que en pasada reunión con los militares solo se recordó la conformación del Estado, en la época del presidente Luis Echeverría Álvarez. Simplemente a mí me han dado la instrucción de esperar para trabajar coordinados los tres órdenes de gobierno. ¿Pero no tiene que ver con su reunión con el coronel Jorge Nuño Jiménez, con quien estuvo recientemente? ¿O de qué se dio? Una plática hermosa de Echeverría, cuando vio Quintana Roo por primera vez de su trabajo como secretario particular, en aquel entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. Van a hacer un diálogo China-México, el veintipico, veinticuatro me parece. Gracias. Y pues bienvenidos. Se les escucha a todos. ¿Hacen importantes los lazos comerciales que se pueden hacer con China? Escucharlos, escucharlos, no sé hasta qué punto los lazos comerciales. Yo de repente digo, quiero a los artesanos mexicanos vendiendo su artesanía en la quinta avenida. Y bueno, los chinos por supuesto que tienen progreso y otra cultura, pero hay que privilegiar lo que sí somos. Y bueno, los chinos por supuesto que tienen progreso y otra cultura.